Y a propósito de este caso, más casos de violencia contra agentes de tránsito se registran en Ecuador. Autoridades brindaron su total respaldo a los uniformados agredidos. El atropello de un vigilante de tránsito en Cuenca el fin de semana provoca reacciones del director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Eduardo Ayala, y del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. De una manera inaudita, una jueza en Cuenca acaba de liberar a una persona que se encontraba en estado etílico, 1.8 grados de alcohol, y lo embistió a un vigilante que lo paró por el tema. A los operadores de justicia para que hagan cumplir la ley. No podemos seguir permitiendo que aquí, en nuestro país, la gente no respeta la autoridad. Con respecto a la agresión que sufrieron los cuatro miembros de la CTE y la pretensión de que los medios de comunicación no expongan el caso, el vicepresidente de la República apoyó el trabajo de la prensa. Los medios de comunicación que informen dentro de la ley de comunicación vigente tendrán toda la apertura y el respaldo del gobierno nacional para hacer su trabajo. Sí, gracias a Dios las instituciones nos están apoyando en todo el inconveniente que ha existido. Nos sentimos bien respaldados por la presidencia y por la comisión. Años atrás nunca se había dado esto y ahora tenemos todo el apoyo y el respaldo de lo que es el gobierno. En ambos casos la Comisión de Tránsito del Ecuador inició acciones legales. Abraham Ceballos, Noticiero 1.